Hoy toca chicos, entrenamiento de cara. Vamos allá. Primero hacemos el ejercicio. Con esta cosa no seguiré siendo natural, ¿verdad? Completamente. No dirty spray, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm a citizen just cause you ain't hurt me yet, I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up until they cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash low Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Check out your trash sitting by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. When I'm alone. Muy buenos días chicos. Bienvenidos un día más al canal. Hoy estoy grabando desde el móvil, porque todo lo acabas sin batería. Tenía este vídeo a medias y quería sacarlo. Entonces, bueno, os cuento. Como bien dice el título, me he pinchado la jeta. Y vengo a contaros cómo ha ido, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, ¿qué me he hecho? Porque me lo he hecho, ¿vale? Lo que me he hecho es, me he puesto Botox en la frente, ¿vale? Botox. Lo que suena muchas veces a métrica vieja peripuesta de estas de 60 años, con... Que me parece estupendo que se cuida el ojito, ¿eh? Que suena un poquito mal. Eso, ¿vale? ¿Por qué lo he hecho? Básicamente, pues, porque me han salido los cojones y quiero hacerlo, ¿vale? Porque me gusta. Y, ehm... El segundo de ello es realmente porque... Como si fuera una medida un poquito preventiva, ¿vale? Es un tratamiento realmente... Yo trabajo con bastantes médicos, y entre ellos estéticos, como es José. Aparte, pues, el trato deportivo y demás, que es mi ámbito. Y sí que es cierto que, bueno, al final, nosotros cuando gesticulamos, por ejemplo, la frente mucho... Hoy estoy tres días después del tratamiento, para que os hagáis en mi idea... Mira cómo tengo la piel. Intento apretar y... Realmente, puedes gesticular, puedes mover las cejas. O sea, si te hacen un cuidado y bien, no vas a perder ningún tipo de expresión. El problema viene cuando te vas al cazorlo de turno y te hace una putadería, ¿vale? Y ahí sí que tenemos un problema. Pero, como os digo, es más una... Una medida preventiva de cara a evitar, eh... Crearnos cicatrices. Tras arrugas, al final, nosotros cuando gesticulamos, cuando... Hacemos gesto de expresión, frutimos el ceño... Mira, yo ahora no lo puedo pronunciar, ¿vale? Pero... Eh... Nos salen arrugas y muchas, eh... Marcas de expresión, ¿vale? Lo mismo que en la zona lateral, si no me he hecho nada, por cierto. Entonces, he hecho al final, esas cicatrices, ¿vale? Y si no quieres llegar a los 40, a los 35, a los 45, como una pasa, pues bueno, me parece una opción interesante cuidarse un poquito, ¿vale? Sobre todo nosotros en el mundo del fitness, que nos cuidamos bastante, nos cuidamos mucho por dentro, nos miramos la salud, eh... Hacemos dieta, nos cuidamos el físico, que si nos depilamos nos cuidamos el fallo, ¿vale? Eso es totalmente cierto. Pues también, eh... A mí, particularmente, lo que no me mola es ver, por ejemplo, a gente fuerte que aparenta 40 y tiene 25, ¿vale? Eso no mola, tío. Y daros cuenta que al final el deporte que nosotros hacemos, lo que es el culturismo, oxida muchísimo, ¿vale? Oxida muchísimo. ¿Lo habéis visto? ¿Cuánta gente culturista...? Pues eso, es un culturista que está fuertísimo a rabiar, está enorme. Pero es que el tío parece que tiene 40 años y resulta que tiene 26, 27, tío. Eso es una putada, ¿vale? Eso es algo que... Tenemos que valorar y tenemos que pensar, ¿vale? Si es que tiene uno, como os digo, que esto oxida mucho y demás, pero bueno... Si vamos a hacer por evitarlo, mejor, ¿vale? Y con evitarlo es con descansos, cuando hay que descansar, ¿vale? Con saber echar el freno, con no petarse yendo al 200% durante todos los meses seguidos, ¿vale? Ya me vais entendiendo, ¿vale? Pero a lo que quiero ir, realmente, a cuidarse. Entonces, principalmente, me lo he hecho, pues, lo que creo que me salen los cojones, porque quería. Ya me lo he hecho antes también, y me gusta el resultado. Y por lo tanto, cuando no tenga absolutamente nada nocivo en contra mío, que sea peligroso, pues, si te lo puedes permitir, lo puedes hacer. El problema que tiene también es que es algo relativamente caro. Es caro para lo que dura. Es un tratamiento que, bueno, es caro, pues, puede durar en 300, 350, por ahí. Y te dura 3-4 meses. Pero digo, es una medida preventiva para llegar, pues, pues, evitar ser un poquito más longevo en cuanto a aspecto que sea de la cara y no llegar como una absoluta. Pasa a los 40, que no tienes por qué llegar, pero igual sí, ¿vale? Depender igual en gran medida de la genética. Entonces, chicos, básicamente, el tratamiento, pues, simplemente, es bastante indoloro, la verdad. No duele mucho eso, que te están pinchando la puta frente. Y, bueno, hay poca piel. Lógicamente, eso tiene que entrar dentro del músculo. Hay muchos problemas con gente que no se lo mete dentro del músculo, luego luego te paraliza otras zonas o otras zonas que no debería. El principio es toxina botulínica, ¿vale? Al final funciona paralizándote el músculo. Literalmente, entonces, lo inyectan dentro del músculo y te paralizas zonas, ¿vale? Entonces, te lo van inyectando a lo largo. No tengo ni puta idea por dónde. Igual estoy señalando mal, pero bueno, te lo inyectan a lo largo de la frente y consiguen es paralizar de manera parcial y que gesticules menos, ¿vale? Al gesticular menos, ¿vale? Yo estoy ahora. Me lo hice el sábado. Hoy es martes. ¿Qué consigues? Que al final, al gesticular menos, vas a quedar muchas menos arrugas de expresión, ¿vale? Por ejemplo, pues las famosas arrugas que nos salen por aquí. Ya sabéis que son cicatrices. Son cicatrices de expresión. ¿De cuándo? Pues yo ahora no puedo, ¿vale? No puedo, gracias. A ver, sí que puedo mover las cejas, tío. Pero no puedo arrugar de esa manera al frente, ¿vale? Tenéis que tener mucho cuidado si lo hacéis el médico que os lo haga, ¿vale? Es mejor que pagáis y os hagáis una puta avería. Que no seáis el primero, que os han puesto demasiado y os tiene algún problema, os ha goteado por dentro y os ha dejado una puta ceja así, ¿vale? Os quedáis con cara de retrasado cuatro meses. Mucho cuidado, ¿vale? Mejor un médico fiar que sea bueno y que pagues un poquito más y es bien recomendado que hacerte cualquier puta avería, ¿vale? Entonces, básicamente, eso conseguimos. Con la zona, al gesticular, pues prácticamente no puedes gesticular mucho, moer las cejas y demás, te lo tienen que hacer bien, ¿vale? Pero no te deja, pues eso, seguir creándote arrugas. Esas arrugas al final son cicatrices que a lo largo de los años se van acentuando. Y, pues eso, la expresión de más envejecida de la piel, ¿vale? Es un tratamiento anti-aging total, ¿vale? Y te ayuda a verte mejor. Entonces, como os digo, me lo hicieron el sábado. Hoy es martes. Tres días han pasado y, bueno, te van paralizando. Se supone que el pico máximo te lo hace alrededor del décimo día, si no me equivoco, ¿vale? Lo he dicho, es la segunda vez que me lo pongo en gancha. Te hace alrededor del décimo día, ¿vale? Pero sí que es cierto que nosotros generalmente hacemos un retoque. ¿Por qué? Porque si te pones mucha cantidad al principio, ¿vale? O todo lo que te tienen que poner, o todo el vial, o medio vial, no sé cuál es la cantidad, ni unidades, ni nada, ¿vale? No lo sé, no estoy puesto en ello. Pero sí que si te pones demasiado, por lo dicho, se te puede derramar algo y tener problemas de que te llegue a zonas donde no debería, pues dejándote la cara chunga unos meses. Y eso no molaría nada, ¿vale? Entonces es mejor ponerlo, esperar un tiempo, dos, tres semanas, ten en cuenta que es toxina botulínica. Al final, tu cuerpo va a desarrollar anticuerpos contra esta toxina para combatirla y es lo que te va a hacer que se te quite el efecto, ¿vale? Entonces, por ello mismo, el retoque tiene que ser las dos, tres semanas posteriores, ¿vale? El efecto máximo está hecho, pero tu cuerpo todavía no desarrolla muchos anticuerpos porque si no tiene ningún tipo de sentido hacer algún tipo de retoque, ¿vale? Entonces, dos, tres semanas, pues en función de lo que el médico crea y cómo gesticulas en ese momento, cómo no gesticulas o si te queda fuerza en algún lado donde no deberías tener fuerza o capacidad de, pues te lo corrige y ya está, ¿vale? Pero bueno, eso es básicamente. Os he preparado el vídeo, que lo podéis ver luego, lo grabé un poquito así a voleo. Luego, esto lo he grabado después, ha sido un poquito, pues eso, a falsearlo entre comillas, ¿no? Porque estoy diciendo, coño, le tengo la puta frente como un frontón y que me lo he hecho ya, ¿vale? Pero bueno, es que os quería contar y daros algo de valor añadido al vídeo, ¿vale? Algo distinto al tema fitness. Así que nada, chicos, espero que os mola el vídeo, un vídeo distinto, ¿vale? Por lo menos soy uno de esos de que la peña se hace muchas cosas, la peña toma muchas cosas y nadie toma nada y nadie se hace nada. Con esto no quiero decir que todo el mundo se haga cosas o tome cosas, ni muchísimo menos. Pero sí que es cierto que la gente, son temas bastante tabús, ¿vale? Que el cual la gente tiende a esconder, ¿vale? Que nadie se hace nada, nadie se pone nada, nadie no sé qué, ni sus huevos, ¿vale? No quiero decir que todo el mundo, ni mucho menos. Vuelvo a lo de siempre, que algo al final me tachan. Pero sí que es cierto que, bueno, estoy un poquito de harto de tanta hipocresía y tanta mierda y tanto tema tabú, ¿vale? Que la gente al final miente más que habla. Pero bueno, os traigo un poquito de realidad. Nada, chicos, lo dicho. Espero que os guste el vídeo. Un vídeo distinto en el canal. Y hasta la próxima. Esto es como Pedro por su casa. Hombre, está aquí postureando, tía, no me lo puedo creer. Te he pillado en pleno apogeo. Al lío. Face straight. Hoy toca, chicos. Entrenamiento de cara. Vamos allá. Vamos. Venga, primero hacemos el entrecejo. Vamos allá. Con esto, José, seguiré siendo natural, ¿verdad? Completamente. Vale. 100% natural. Esto es todo muy natural. De hecho, es una toxina. Que antiguamente, todavía se produce, pero antiguamente salía mucho en las latas de conservas y así. Y la gente. ¿Cómo jodas? Sí, sí. Y la gente se moría por botulismo. Ah, sin las conservas, ¿no? Con las conservas contaminadas. Y eran por toxina botulírica. Millones. Con millones de unidades. Y aquí ponemos cincuentas a la vez. ¿Cuánto ponemos? ¿En toda la frente 50? 50. 50 unidades en todo. En el frente y entrecejo. Ah, ¿eso que es un vial? Eso es más o menos un vial, sí. No sé, de 50 y 60, pero... Aquí estos bultitos duran muy poquito tiempo. Se van más o menos en una hora. Lo primero de esto es aguantar el dichazo. Descansito. Pero ahí le entra muy suave la aguja, ¿eh? A mí no. Porque tú tienes piel dejada lima, ¿sé? O que tú tienes una chicha ahí, chaval, ¿qué? Vamos. Estoy un problema, ¿eh? ¿Qué me estás contando? Yo soy una chica, yo no tengo que tener chicha. Ay. Venga, nos queda poco ya. Pero ahí está. Cuánto chiquititos en este. Vamos allá. Venga, cuanta. Ojo, a ver si cruja, ¿eh? Tiene que crujar. Bueno, pero si te deja bien. Sí. Y esta es la última. Y ya está. Ahora tengo la puta frente descojonada llena de bultitos. Mírala. Qué bella como una camella. Aquí se tendrá más que a mí, ¿eh? Qué bella lo sabes? Ahí está. Ahí está. Ahí está.